De la Sierra de Madrid, niños guapos, crecimos sin llevar marca en los zapatos Casa caliente y comida en el plato, educados entre música y retratos Somos la viva imagen de mi padre, sí, con los valores de mi madre Orgulloso de mi sangre, el respeto de talante, modales por delante ¿Quién coño nos va a parar? Hace tiempo perdimos el miedo Si después de naufragar conseguimos flotar y ahora sobran remos Y aún hay días que quiero llorar, todavía con el agua al cuello Pero nada me puede frenar Si me voy, quiero que mi música sea todo lo que doy Miro para encima y tengo bien claro quién soy Si todo lo vivido me ha traído a donde estoy Vindo por mañana por si no paso de hoy Y ahora miramos, crecimos, logramos, todo aquello que quisimos tomamos Donde no había salida la llamos, y ahora miramos pa' arriba y volamos La familia, los chavales, los de siempre puros reales Nunca dejaron de sernos leales, nos vamos a hacer inmortales Y ahora dime ¿Quién coño nos va a parar? Hace tiempo perdimos el miedo Si después de naufragar conseguimos flotar y ahora sobran remos Y aún hay días que quiero llorar, todavía con el agua al cuello Pero nada me puede frenar Si me voy, quiero que mi música sea todo lo que doy Miro para encima y tengo bien claro quién soy Si todo lo vivido me ha traído a donde estoy Vindo por mañana por si no paso de hoy 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 Si me voy, quiero que mi música sea todo lo que doy Miro pa' la cima y tengo bien claro quién soy Si todo lo vivido me ha traído a dónde estoy Rindo por mañana por si no pasó de hoy Rindo por mañana por si no pasó de hoy